¡Suscríbete! Amigas y amigos, muy buenos días. Es un gusto y un placer acompañarles en esta mañana. Lunes 4 de diciembre estamos listos para entregarles la información más destacada del acontecer nacional. Empezamos con la revisión inmediata de titulares. Noticiero Ciudadano Se lanzó la campaña Tu Bebé Sin VIH Hazte la Prueba. Ecuador y ONU Mujeres impulsan la igualdad de género en política externa. Ecuador gana nuevo premio internacional por ser el país más innovador en el mundo minero. Y en lo internacional se crea una necrópolis subterránea para dar entierro tradicional a los judíos. Noticiero Ciudadano con Carolina Díaz Aquí empezamos con la información. Rocío de Moreno recorrió este fin de semana el populoso sector de San Borondón, donde entregó varias ayudas técnicas con las manuelas y también participó de la Casa Abierta de la Escuela Fiscal Aulas Especializada Ciudad de San Borondón. Esto fue como parte de las actividades para recordar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Rocío González de Moreno junto a Irina Cabeza, Secretaria Técnica del Plan Toda Una Vida, recorrieron la Casa Abierta que realizó la Escuela Fiscal Aulas Especializadas Ciudad de San Borondón, donde los niños demostraron que la discapacidad no es un obstáculo para sonreír, jugar y aprender. Todos en el Ecuador sepamos que estas escuelitas son importantísimas y que van a tener todo nuestro acompañamiento. Un abrazo muy grande de parte del presidente. Ustedes saben que el corazón de él siempre está con las personas con discapacidad a las que son nuestro primer objetivo. Esta visita se realizó en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se recuerda cada 3 de diciembre. Porque es un trabajo de vocación, de entrega, de lucha diaria, como le dije. Porque nuestros niños ya están, unos ya son incluidos. Tenemos un segundo de bachillerato. Ellos ya son importantes. Ellos el próximo año van a tercero de bachillerato y ya se van a graduar. La agenda de las autoridades del gobierno continuó con la entrega de varias ayudas técnicas a las personas con discapacidad que habitan el populoso sector de San Borondón. Nosotros queremos atender en la integralidad. Esto significa desde el momento en que el niño va a nacer, y ese acompañamiento con salud, con educación, con la casa para todos, con los bonos. Porque las personas justamente necesitamos en todos los aspectos de esa ayuda, sobre todo las personas más vulnerables. Martina Moncada, de 88 años, quien tiene dificultad para movilizarse, reconoció la preocupación del Ejecutivo. Ella también será incluida en el mejoramiento de vivienda para que pueda habitar en óptimas condiciones junto a su familia. Yo les agradezco que me han regalado esta silla de ruedas para yo poderme ir a mi casa de oración y que me lleven mis hijas allá al Centro de Salud a hacer ver. Nunca pensaba tener una silla de ruedas en que me movilicen a mis hijos por ahí. Otro beneficiario es Manuel María Ayala, de 98 años, quien tiene osteoporosis. Su hijo Fernando destaca que la nueva silla de ruedas le será de mucha ayuda a su padre. Agradecerle a la Presidencia de la República, Lenín Moreno, señor Lenín Moreno, y agradecerle también a la señorita Rocío por la ayuda brindada con las sillas de ruedas, los procesos técnicos que nos va a dar. Entonces, más que nada agradecido con ellos. En el Cantón San Borondón serán atendidas 120 personas con discapacidad. Hasta el momento, la Misión Las Manuelas ha realizado más de 14 mil visitas a nivel nacional para identificar a personas con discapacidad que requieren ayuda. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Un sismo de 6.0 se registró en la provincia de Manaví la mañana de este domingo 3 de diciembre. Inmediatamente, el Comité de Operaciones de Emergencias COE de esta provincia se activó para monitorear y recorrer las zonas con la finalidad de reportar oportunamente cualquier novedad y mantener informada a la ciudadanía. En rueda de prensa, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, informó que se reportaron dos personas heridas, cuatro afectadas, 21 institutos educativos y tres centros de salud con fisuras en sus edificaciones. La titular de la Secretaría hizo nuevamente un llamado a la ciudadanía para que se informe a través de las fuentes oficiales y eviten información falsa que pueda generar pánico. Mientras que la experta del Instituto Geofísico, Alexandra Alvarado, aclaró que los sismos sentidos en las últimas semanas no son réplicas de lo ocurrido en 2016, sino que se producen por el rompimiento de la placa de subducción. Podemos decir que hemos tenido dos heridos, cuatro personas afectadas, además, 21 centros educativos también afectados, tres centros de salud afectados. En esta circunstancia, el COE como instancia máxima en estos casos tiene la responsabilidad de evaluar la situación en toda la provincia, pero también de brindar la respuesta necesaria. Y cada una de las instituciones está generando el trabajo correspondiente tal cual le corresponde en el marco de los protocolos. Nos preocupa mucho la cantidad de información o información, entre comillas, que sale a través de varias cuentas en las redes sociales. En gran medida, decir a la ciudadanía que es absolutamente importante mantener la calma, estar informados a través de las cuentas oficiales. Como Secretaría de Gestión de Riesgos, estamos ya investigando estas cuentas que lo que hacen es generar un pánico innecesario. Por las características que presenta este sismo, está relacionado con la ruptura de la zona que está en contacto entre las dos placas, Sudamericana y la placa de Nazca. Este es un sismo que se conoce como un sismo de subducción. Y posteriormente a este evento se han registrado siete réplicas menores. Hasta este momento, la más importante ocurrió a las 10 de la mañana con 16 minutos y tuvo una magnitud de 3.9. Se lanzó la campaña Tu Bebé sin VIH, hazte la prueba. Esto con la finalidad de certificar a Ecuador como un país libre de la transmisión de este virus de madre a hijo. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, se lanza la campaña Tu Bebé sin VIH, hazte la prueba. Para concienciar a mujeres en edad fértil y embarazada sobre la importancia de realizar los controles pertinentes antes y durante el periodo de gestación para detectar el virus. Se han planteado tres fases a seguir. La primera, implementación de pruebas rápidas para detectar el virus de forma temprana en todos los centros de salud. La segunda, distribución de kits de emergencia tras el parto con las primeras dosis de medicamentos antiretrovirales para la madre y el niño. Así como leche de fórmula para el recién nacido, sustituyendo de manera inmediata la lactancia. Y la tercera fase, realizar un seguimiento exhaustivo de los casos detectados. Según datos del Ministerio de Salud, en el 2016, 600 mujeres embarazadas se vieron afectadas por el virus del VIH. Y se estima que para este año, la cantidad ascienda a 767 mujeres contagiadas con la enfermedad. En la mañana de este viernes, en Guayaquil, más de 200 personas se realizaron la prueba gratuita del SIDA en el Parque Samanes, dando así apertura a la campaña Tu Bebé Sin VIH, Hazte la Prueba. Este evento fue liderado por la Ministra de Salud, Verónica Espinosa, acompañada por Rocío de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional, y María Alejandra Vicuña, vicepresidenta del Ecuador. Cientos de personas pertenecientes al Ministerio de Salud y otras entidades asistieron al evento vestidos con camisetas y lazos rojos, que representan la lucha contra el VIH. La Ministra de Salud, Verónica Espinosa, manifestó el objetivo de esta campaña. Hoy estamos aquí juntos para plantearnos algo sumamente importante que puede cambiar la vida de muchos niños y de muchas familias, como el caso que vimos en el video anterior. Buscamos eliminar la dolorosa realidad de que pequeños ecuatorianos y ecuatorianas nazcan con VIH. Y ese gran objetivo, con grandes repercusiones, lo vamos a lograr. Lo podemos lograr a partir de una pequeña acción, la prueba rápida. De decirnos los unos a los otros y pasarnos el mensaje, Hazte la Prueba. No tengas miedo. Solemos tener miedo a lo desconocido. Pero tenemos que dejar de tener miedo de enfrentar a los problemas sociales y empezar, como ecuatorianos, como ecuatorianas fuertes que somos, hacerles frente. Rocío de Moreno mencionó la importancia de trabajar conjuntamente en esta labor. Es importante que todos los ecuatorianos trabajemos conjuntamente en el tema de la prevención. Y como siempre digo, ratificando el mensaje de nuestra señora ministra, es que juntos lo hacemos mejor. Por su parte, la vicepresidenta del Ecuador habló acerca del derecho a la salud como una prioridad. Es para el gobierno nacional una prioridad, como lo establece nuestra constitución, el garantizar el derecho a la salud. Y qué importante que el día de hoy el Ecuador se sume a los millones de voces y a las centenas de países en el mundo que levantan su voz precisamente para esto que es una causa global. La lucha frontal, la lucha conjunta contra el VIH-Sida. Está un Estado, hay un gobierno, hay todas las instituciones al servicio de la comunidad. Es hora de que la ciudadanía se empodere. Es hora de que juguemos como sociedad ecuatoriana el rol protagónico que merecemos y que tenemos que cumplir para ir construyendo con paso firme y sin vacilaciones hacia el Ecuador del buen vivir. A través de esta estrategia, Ecuador logrará ser el segundo país en Latinoamérica después de Cuba en eliminar la transmisión de VIH de madre a hijo. En otro tema le contamos que el Consejo Nacional Electoral definió la fecha y el presupuesto para la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno. La consulta popular se desarrollará el 4 de febrero del 2018. Así lo determinó el Consejo Nacional Electoral este viernes 1 de diciembre. Además, durante el Pleno del Organismo Electoral se aprobó de manera unánime el plan operativo, presupuesto y el cronograma para el plebiscito. La convocatoria se realizará el 7 de diciembre. Los comicios serán el próximo 4 de febrero con 13.072.108 electores. Según el plan operativo, el presupuesto planificado es de 48.296.280 dólares. Según el cronograma, la campaña electoral se realizará del 3 de enero al 1 de febrero. El 21 de enero habrá un simulacro para aprobar el sistema de preguntas y el 28 otro simulacro para trabajar con el personal. Además, durante la sesión se informó que habrá 110 observadores internacionales. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ecuador y ONU mujeres impulsan la igualdad de género en política externa a través de un memorando de entendimiento suscrito en el Palacio de Gobierno por la ministra María Fernández Pinoza y también representante de la instancia de esta Organización de las Naciones Unidas. La Cancillería y ONU mujeres suscribieron un memorando de entendimiento para la incorporación del enfoque de género en la política exterior ecuatoriana encaminada hacia la igualdad y no discriminación en todas las áreas de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El propósito del memorando es trabajar en la incorporación del enfoque de género de conformidad con la Cruzada Nacional convocada por el presidente Lenín Moreno para enfrentar la violencia contra la mujer. De acuerdo a la Canciller ecuatoriana María Fernández Pinoza, el Ecuador exige una diplomacia ciudadana que se fundamente en la equidad e igualdad de oportunidades y que cumpla lo establecido en la Constitución, en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y en la iniciativa enmarcada en la nueva Agenda de Política Exterior que tiene como principio la igualdad de género. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Siete de la mañana con 17 minutos nos vamos a un primer corte. En un momento regresamos con más información de la Contecer Nacional. Una necron... Inicio de Espacio Promocional Es muy probable que conozcas a un niño que ha sido o está siendo víctima de abuso sexual. Informarte puede ayudarte a aceptar que esto le puede suceder a tu hijo, a tu hija, a un niño que conozcas o que quieres. Tú puedes evitarlo. Ahora que lo ves, protégelos. Ahora que lo ves, denuncia. Ahora que lo ves, di no más. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos. En sus montañas. En sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Si conoces a un niño o niña que ha sido víctima de abuso sexual, busca protección inmediata y denuncia. No dudes en hacerlo. La vida de ese niño puede cambiar si tú le ayudas. Ahora que lo ves, di no más. Fin de Espacio Promocional. Gracias por continuar con nosotros. Las capacidades operativas de la Fuerza Aérea se expusieron en la provincia del Guayas. Esta actividad permite mantener el nivel de alistamiento operativo por la defensa del Estado ecuatoriano. En la localidad de Engabao, provincia de Guayas, se desarrolló el ejercicio operativo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en donde estuvo presente el ministro de Defensa, Patricio Zambrano. Estas actividades permitirán evaluar la aplicación de los procedimientos estandarizados de empleo de las unidades, verificando las tácticas y técnicas de lanzamientos de artillería de los aviones Chita o Super Tucano y helicópteros de la FAE. Este tipo de pruebas se ejecutan de acuerdo a lo establecido en la Agenda Política de la Defensa, la cual define tres objetivos prioritarios para proteger al país, a su población y patrimonio, garantizar la defensa de la soberanía e integridad territorial y contribuir a la paz regional y mundial. En apoyo a las otras fuerzas y entidades del Estado, la Fuerza Aérea participa en temas de seguridad integral, con personal asignado en patrullajes antidelincuenciales, de control de armas y microtráfico. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Fondo de Fomento de las Artes y la Cultura entregará 3 millones de dólares, en beneficio y realización de 201 proyectos y propuestas artísticas culturales. La Comisión Evaluadora fue independiente y escogida en concursos públicos. Constituye la plataforma de apoyo público más relevante a nivel nacional por el desarrollo y el financiamiento de proyectos artísticos, culturales. Tenemos 3 millones de dólares, hemos tenido una gran cantidad de concursantes. El Ministerio de Cultura no se ha metido absolutamente en nada. Nosotros hemos contratado por convocatoria a profesionales de las artes para que sean ellos los que decidan. Queremos que todo sea transparente, que esté en la página web del Ministerio, que todo salga bien. Ecuador gana un nuevo premio internacional por ser el país más innovador en el mundo minero. El galardón fue recibido por Carlos Abad, embajador de Ecuador en Reino Unido, y también por Juan Carlos Yepes de ProEcuador, en representación del gobierno del presidente Lenín Moreno. Ecuador fue reconocido como el país más innovador en el mundo minero. Este galardón internacional fue concedido en el Minds and Money London Awards, realizado en Inglaterra. Este es el segundo premio que gana nuestro país en la comunidad minera internacional. Al respecto, Javier Córdoba, ministro de Minería, manifestó en su cuenta personal de Twitter. Ganamos nuevamente. En octubre, Ecuador fue reconocido como referente en el desarrollo minero en Latinoamérica. Hoy en Londres somos premiados como el país más innovador en el sector minero a nivel mundial. Nos motiva y compromete a seguir impulsando la minería responsable. Ecuador compitió por este reconocimiento con Armenia, Colombia, Finlandia, Kenia, Madagascar, México, Nigeria, Ontario, Arabia Saudita, España, entre otros. Este evento que se desarrolló en Inglaterra es la conferencia y exposición de inversión minera más grande de Europa, con 14 años de trayectoria, que reúne a más de 2.500 asistentes de 75 años. Les contamos ahora que el flujo comercial entre Ecuador y la Unión Europea aumentó en un 25% entre enero y septiembre de este año. Le contamos los detalles enseguida. Un total de 3.500 millones de dólares en importaciones y exportaciones se alcanzaron entre Ecuador y la Unión Europea entre los meses de enero y septiembre de este año, tras el acuerdo comercial multipartes firmado en noviembre de 2016. Durante ese periodo, las exportaciones ecuatorianas hacia el bloque europeo registraron un incremento promedio del 12%, mientras que las de la Unión Europea hacia Ecuador bordean el 40%. Marianne Van Steen, embajadora del bloque europeo en el país, mencionó que Ecuador continúa exportando hacia el mercado europeo los productos tradicionales, como el banano, que se mantiene como el producto estrella y con un aumento de entre 12 y 13% en los nueve meses. La funcionaria recalcó que uno de los productos que ha logrado un mayor posicionamiento en el mercado del bloque es el atún en lata, con un incremento de casi el 55%. Por otra parte, las exportaciones de flores, camarón, cacao y frutas no tradicionales registran un aumento considerable, llegando en ciertos productos al 80% de incremento. Mientras que las exportaciones europeas hacia el Ecuador, como combustibles y aceites minerales, constituyen el 22% de las ventas y se registra un incremento del 300% en bebidas alcohólicas y en automóviles un 113%. En noviembre de 2016, el gobierno ecuatoriano y los representantes de los 28 países que conforman la Unión Europea firmaron el texto de protocolo de adhesión de Ecuador al acuerdo comercial multipartes entre nuestro país y ese bloque comercial. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Con el fin de brindar atención de excelencia a los turistas, el Ministerio de Turismo se ha preocupado por capacitar a las personas que trabajan en este sector. En Santa Cruz Galápagos ya se han efectuado varias jornadas de capacitación que se las mostramos a continuación. 25 prestadores de servicios turísticos de Santa Cruz participaron en una charla sobre bienestar turístico y hospitalidad dictada por el Ministerio de Turismo con el objetivo de mejorar la calidad de estos servicios en dicho destino. Y de esa manera, garantizar una excelente experiencia para los viajeros que visitan las Islas Galápagos. Los asistentes conocieron los parámetros para la atención turística en temas como trato al cliente, imagen personal, capacidad de información, limpieza, entre otros temas que les permiten ofrecer a los usuarios un servicio de calidad. Aproximadamente 200 personas vinculadas directa e indirectamente con el sector turístico participaron de estas capacitaciones en el 2017. Durante la jornada se socializó el proceso administrativo de denuncias, la normativa que ampara al consumidor y las posibles sanciones a los establecimientos turísticos o agencias de viajes en caso de que se presente alguna inconformidad durante la estadía del visitante. La actividad se realizó en el marco del mes de la no violencia intrafamiliar y de género implementado por el Consejo Nacional de Protección de Derechos de Santa Cruz. Con esta serie de capacitaciones, se busca que el sector turístico nacional realice la actividad turística basada en estándares de calidad y permita que los viajeros tengan un viaje placentero y con la mejor atención de los operadores turísticos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Bueno, ahora vamos con las noticias internacionales y les contamos que bajo el cementerio más grande de Jerusalén se está creando una necrópolis subterránea para dar un entierro tradicional a los judíos y resolver la falta de espacio. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. Bajo las colinas del cementerio más grande de Jerusalén se está creando una necrópolis subterránea que busca resolver la falta de espacio para enterrar a los muertos. Sus responsables lo describen como único en su género. Aseguran además que respetan las exigencias de la ley judía que ordena que se entierra a los difuntos bajo tierra y prohíbe desplazarlos. Con el concepto de construir cuevas subterráneas, en realidad implementamos tres principios. Uno es preservar la naturaleza y su calidad, no dañamos la capa superior del terreno. Segundo, salvamos una tierra muy querida para el pueblo de Israel. Y tercero, traemos de vuelta la tradición, produciendo un entierro que es histórico para el pueblo de Israel, como el entierro que existía en tiempos antiguos, donde se enterraba en cuevas y cámaras subterráneas. La falta de espacio para los difuntos en Jerusalén es crítica, porque los judíos del mundo entero quieren ser enterrados en una ciudad donde, según la tradición judía, comenzará la resurrección de los muertos al final de los tiempos. El cementerio subterráneo, cuya construcción costará unos 57 millones de dólares, contendrá miles de tumbas, en una cavidad equipada con alumbrado, ascensores y sistemas de ventilación sofisticados. Si las obras avanzan según lo previsto, la inmensa cavidad financiada por una compañía de pompas fúnebres acogerá los primeros restos mortales en el primer semestre de 2019. Podrá contener entre 22.000 y 24.000 difuntos. Un zoológico en el norte de México vive un boom de nacimientos con la llegada en las últimas semanas de dos cachorros de tigre blanco, una cría de llama y un hipopotamo hembra que tiene la mayor atención del personal médico y operativo del centro recreativo. En situaciones zoológicas no es tan sencillo, realmente se complica un poquito la reproducción, más que nada por los espacios que se puedan llegar a manejar, características muy específicas de la especie, como el hecho de que nazcan debajo del agua, que se alimenten, al menos la lactancia se hace debajo del agua, entonces son características muy específicas que se requieren de cuidado. El zoológico presentó a todos los pequeños animales y ha decidido que los visitantes del parque le pongan nombre a la hipopótamo, para ello lanzarán una convocatoria en internet. Los otros nuevos bebés del zoológico son los dos tigres, un macho y una hembra que nacieron el 9 de octubre. Pues como lo notan un poquito, son un poquito inquietos, son muy curiosos, los animales empiezan a querer conocer el mundo y a querer andar explorando más que nada. El cachorro de llama nació hace tres semanas y pesó cerca de 15 kilos. Este zoológico opera desde hace 16 años y cuenta con más de 250 ejemplares de 96 especies. Apoyadas por corrientes de viento, las aves migratorias vuelan miles de kilómetros desde el norte o del sur, huyendo del frío, y llegan a El Salvador como embajadoras de la biodiversidad. La isla de los pájaros, ubicada en el centro del lago Suchitoto, a unos 40 kilómetros al noreste de San Salvador, es el epicentro de la migración masiva que atrae el turismo. Gaviotas, gavilanes, búhos y golotrinas forman parte de las decenas de especies que se avistan y que llegan para protegerse de las inclemencias del clima. Las costas salvadoreñas también son elegidas por estos animales migratorios a los que se le suman palomas de mar, cigüeñas y pelícanos. El país centroamericano tiene registro de 574 especies de aves, casi la mitad de las cuales son migratorias que llegan de Norteamérica y unas pocas de Sudamérica, según datos oficiales. Nicole tuvo que enfrentarse a sus padres cuando les dijo que quería ser mujer. Ahora vive más tranquilo en el primer albergue en Rusia para homosexuales y transexuales, que ofrece por seis semanas techo, comida, consejos y asesoramiento jurídico. Estaba encerrado en casa, mis padres no me dejaron salir por nueve meses, me tenían encerrado, no iba a ningún lado, ni siquiera por cinco minutos. Al final logré escapar, no huyendo, pero me dejaron ir. Ellos dijeron lárgate y si vuelves te mataremos y nos suicidaremos. Es mejor que no vuelvas. El refugio para jóvenes de la comunidad LGBT abrió en abril para albergar homosexuales procedentes de Chechenia, luego de que se revelaran las persecuciones contra los gays en la República Rusa del Cáucaso. Pero desde octubre acoge también a quienes han sido rechazados por sus familias, perdieron el empleo o sufrieron agresiones. En Rusia la homofobia se expresa abiertamente y desde 2013 hay una ley contra la propaganda homosexual, símbolo de los valores tradicionales defendidos por las autoridades. En este país no puedo ser mi verdadero yo en ningún lado. En San Petersburgo fui dos veces despedido de mi empleo. Una vez por una manicura, la segunda vez por ser gay. También en Moscú la gente a menudo me grita maricón. Es una gran presión psicológica y moral y no puedo vivir más aquí. Para muchos parece difícil que el país se vuelva más tolerante, al menos mientras el presidente Vladimir Putin esté en el poder. ¡Suscríbete al canal!